Pero bueno, yo quiero hablarte antes de seguir con tu historia de la actuación de tu padre, porque el que no lo sepa, tu padre es un crack en la escritura, en Galicia es muy reconocido, a nivel nacional también es muy reconocido y tu padre tuvo que influenciar en ti bastante, me imagino. Claro, y mi madre también, dos influencias, dos personas, vamos, el único amor incondicional que yo creo que vas a encontrar en la vida y sí, en ese sentido yo cuando me comparaba con gente de mi entorno yo sí era consciente que era distinto. Yo, Vivianzo, todos nuestros vecinos tenían, casi todos tenían animales, yo era el hijo del escritor, no, no dejaba ser un poco un agente externo, quiero decir, era un bicho raro, alguien diferente de algún modo, ¿no? Y sí tenía a mi acceso una cantidad de libros y de películas, una inquietud, una sensibilidad artística que esos, no es que, no sé hasta qué punto de forma consciente se me inculcó lo que sea, pero yo quiero decir, era muy fácil ver el grado de dedicación y de compromiso que tenía mi padre. Y entonces yo lo que sí, lo que sí tuve muy claro desde el principio en que para mi padre escribir no es un oficio, es una forma de vida, es una forma de mirar, de habitar el mundo, ¿no? Y mi padre, yo recuerdo, estuviésemos donde estuviésemos, íbamos de viaje o tal, siempre iba con su libreta y siempre se paraba y anotaba algo y estaba constantemente pensando en escribir. Y yo creo que eso, eso sí ha sido importante para mí, el saber que esto no es algo que haces a tiempo parcial, esto es algo que lo llevas pegado a la suela de los zapatos, ¿sabes? Que está, que te acompaña todo el día, que es una forma de ver, te cambia la mirada. Sí, no, y aparte mira, se nota que lees, detrás tienes muchísimos libros y me das envidia porque yo, madre de Dios, yo he sabido un libro y te lo prometo, me quedo dormido. No soy capaz de sentarme y leer y lo he intentado y no, no doy, no doy. No has dado con el libro correcto y yo recuerdo también en el instituto que me caían libros en el regazo que me resultaban muy tediosos. Recuerdo haber leído El viaje a la alcarria de Cela, joder, ya que... Que tostó, ¿no? Y sin embargo, cuando nos mandaron leer El Quijote, yo dije, esto es la hostia, recuerdo, me leí la primera parte en tres días, yo creo. Tienes que dar con un libro que te toque, luego te hago alguna recomendación. Hostia, pues te agradezco, ¿eh? Fijo que tienes muchos de boxeo. Tengo muchos, muchos de boxeo. No, es que tú tienes que ser una enciclopedia abierta, macho. ¿Has leído de carallo? Un poco. Mira, no sé dónde vi esto, creo que era una película, una escena en la que un personaje joven entraba a la casa de un tío más adulto y tenía una habitación toda llena, llena, llena de libros, ¿no? Y leí decir, Dios mío, pero tú te has leído todos estos libros, dice el tío, con cara de pena, como la mayoría solo una vez. Vamos a hablar ya un poquito más del tema del cine. YouTube, y también el Twitch, sígueme en todas mis redes sociales.